¡Suscríbete a mi canal! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Allá voy! ¡Esperadme chicos! ¡Me toca! ¡Mirad cómo me columpió! ¡Hola! ¡Mirad qué divertido! ¡He encontrado unas anillas! ¡Estoy colgado como un jamón! ¡Y puedo hacer muchas piruetas cogiéndome de mi cola! ¡Mirad, mirad! ¡Hola! ¡Me haces muy bien Gecko! ¡Sí! ¡Tendrías que dedicarte! ¡A que sí! ¡Mira esto, buita! ¡Yujú! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Oh no! ¡Anda! ¡Menudo trompazo! ¿Te has hecho daño? ¿Te has hecho daño, Gecko? ¡Oh! Creo que algún marado me saldrá. ¡Pobrecito! ¡Chicos! ¡Ayúdame! ¿Qué pasa? ¡Ayúdame! ¡Anda! ¡Es Gatuno! ¿Qué le pasa? ¡Ayúdame! ¿Gatuno? ¡Gatuno está en problemas! ¡Oh no! ¡Mira allá, buita! ¡Mira en el columpio de telaraña! ¡Pobre Gatuno! ¡Chicos! ¡Cuidado! ¡Que me he quedado atrapado! ¡Y este columpio cada vez va más fuerte! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Chicos, ayúdame! ¡Oh no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vaya! ¡Tengo que utilizar mis alas de buita para llegar hasta el columpio! ¡Para llegar hasta el columpio telara de araña! ¡Gatuno, voy a por ti! ¡Aguanta! ¡Anda! ¡Uy! ¡No para! ¡Este columpio no para! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo conseguí! ¡Ay, Agatuno, qué mareo! Voy a ir poco a poco por ti y te sacaré de ahí ¡Uy, primero tendrías que conseguir que el columpio parase! ¡Si no te va a ser muy difícil ayudar a Agatuno! ¡Tienes razón, Gekko! ¡Tengo que parar el columpio! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, no para! ¡Oh, qué difícil! ¡Pero lo estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo! ¡Bien! ¡He conseguido que parase el columpio! ¡Ahora será más fácil sacarte de aquí! ¿Estás bien? Bueno, un poquito mareado, pero sí, gracias, Buita ¡Pues vamos allá! ¡Tengo que desatascar de aquí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pero, Gatuno! ¿Cómo te has metido aquí? ¡Ahí! ¡Oh! ¡Aguanta, que si no, no te podré sacar! ¡Uy! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Jolines! ¡Venga, que ya queda poco! ¡Ya queda poco! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hemos conseguido, Gatuno! ¡Uy! ¡Sí, Buita! Pero solo por este momento, ha valido la pena ¿Por qué lo dices? ¡Por nada! ¡Anda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde se han metido los chicos? Hace tiempo que no los vemos Es verdad, no creo que anden lejos Bueno, podemos esperarles aquí ¡Chicas! 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 ¡Eh! ¿Has oído? ¡Son ellos! ¡Sí, son ellos! ¿Pero dónde están? Manita chuchesías Suscribete a mi canal ¡Mua! ¡Mira, Skye! ¡Mira ya! ¿Eso? ¡Eso parece un castillo! ¡Sí! Y míralos, creo que están allá ¡Mira en una de las ventanas del castillo! A ver, es que está un poco lejos ¿Dónde están? ¿Dónde los ves? ¿Por donde las escaleras no están? No, Skye Mira la ventana En la ventana de una de las torres ¡Anda! ¡Sí! ¡Chicas! ¡Mirad que hemos descubierto! ¡Un castillo súper guay! ¡Corre, venid! A ver si sabéis llegar hasta aquí Sí, a ver si sabéis A nosotros nos ha costado un poquito, ¿eh? ¡Venga, que os esperamos! ¡Pues claro que vamos a saber llegar! Skye Vamos a demostrarle a los chicos Que sabemos llegar hasta donde están ellos ¡Sí, vamos! Mira, creo que la entrada está allá ¡Es una pasarela movediza! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Venga, Skye! ¡Yo ya estoy arriba! ¡Voy! ¡Voy! ¡Jap! 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 ¡Adelante! Espero que no se mueva mucho ¡Vamos! ¡Ay, que esto se empieza a mover! ¡Uy! ¡Arriba, Guita! ¡Sí, hay que mantener el equilibrio! ¡Uy, uy, 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 uy! Nos queda poco, pero mientras menos nos queda Parece que más se mueve ¡Venga, Skye! ¡La última! ¡Anda! Ya nos quedan menos ¿Y ahora por dónde debe ser? Creo que por ahí, mira Unas escaleras de troncos Sí, tenemos que pasar estas escaleras de troncos Mira, Gatuno Las chicas ya están pasando por las escaleras de troncos Sí, ya veo Parece ser que ha sido muy fácil encontrarnos Tengo una idea Vamos a ponérselo un poco más difícil ¿Por qué no nos escondemos y les damos un susto? Vale, sí Será más divertido Corre, mira Aquí Aquí nos podemos esconder, Chase Aquí no nos verán Vale, vale Aquí No hagamos ruido Que están a punto de llegar Sí ¡Skye, creo que me voy a caer! Cójete fuerte, Guita Menos mal que tengo alas Y puedo dar saltitos largos Anda, mira cómo me he quedado ahora Voy, voy, voy ¿Quieres que te ayude, Buita? No hace falta, Skye ¡Buita, mira, mira ya! Creo que hemos llegado donde están los chicos Sí, eso parece Y súper rápido Ya verás qué sorpresas se dan cuando nos vean que hemos llegado tan rápidas Sí Venga, que nos queda solo dos saltitos Skye Aquí no hay nadie Pues yo juraría que estaban aquí Esta es la segunda torre del castillo ¡Qué raro! ¿Y si se han marchado? No creo Han dicho que nos esperaban aquí Vaya ¿Y ahora qué? No sé Vamos a entrar un poco más para adentro A ver qué vemos Vale Nada de nada Ni rastro de los chicos Ay, ay, ay No, 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 no Es que ahí a lo mejor nos hemos confundido y este no era el camino Quizá el camino correcto era otro ¿Tú crees, Buita? Qué raro Yo solo he visto este camino, ¿eh? Lo único que sé es que empiezo a estar un poco cansada ¿Por qué no nos estiramos un rato? Y luego ya pensamos lo que podemos hacer Sí, buena idea A mí también me ha cansado un poco pasar el puente Y los troncos movedizos Vamos a descansar ¡Chicas! ¡Menudo susto nos habéis dado! ¿Estabéis todo el rato aquí? Sí, todo el rato Como os hemos visto que veníais, nos hemos escondido ¡Vaya! Es que os queríamos dar un susto Pues lo habéis conseguido ¡Menudo susto! ¿Y nosotras qué pensábamos que nos habíamos confundido de camino? ¡Qué va, chicas! Y lo habéis hecho muy bien Por eso nos hemos escondido Para hacerlo un poco más emocionante ¡Anda! ¡Ya os vale! ¡Sí! ¡Ya os vale! Bueno, chicos ¿Y ahora habéis pensado cómo salimos de aquí? ¿O tenemos que volver a hacer el mismo camino que hemos hecho? ¡Qué va, chicas! Hay una manera mucho más divertida de salir de aquí ¡Venid, corred! ¡Que os la enseñamos! ¡Yupi! ¡Qué guay! ¡Manitas! ¡Qué bien que nos lo pasamos en los parques! Nos gusta ir a visitar parques diferentes Y este, que es en forma de castillo ¡Nos ha gustado mucho! ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Adiós!